MOLIENDO CAFÉ Un programa que tiene una tradición. Ya tú estuviste ahí conmigo alguna vez en la radio cuando era solamente una versión radial. Ahora tenemos una versión, gracias a la magia de internet, que es audio y video. Así es que podemos disfrutar mejor una entrevista, platicar más a fondo de los temas. Y bueno, estoy con una persona que siempre tiene mucho que platicar, que está muy metida en los temas de la política. A veces le pedimos que se salga un poquito y nos regale ratos de no grilla, no trabajo, no chamba, pero no, no se deja. Siempre está chameando Luz María Beristán. Qué gusto saberte. Es un gusto inmenso estar aquí contigo, estar yo una persona que yo respeto mucho y te auguro un gran éxito en este programa porque tú eres una persona muy importante dentro del ámbito de las comunicaciones en Quintana Roo. Y seguro estoy que vas a tener mucho público y muchas personas que van a disfrutar y a deleitarse con tus opiniones, tus comentarios y tus entrevistas. Pues yo muy contenta de estar aquí. Y bueno, tienes razón. Si tú quieres, podemos hablar un poquito de mi vida privada. ¿Por qué no? Sí, claro. Siempre hay espacio para todo eso. Es importante porque hay que conocer a la persona. Los políticos no son de cartón ni de cartón-piedra, como decía John López. Son personas de carne y hueso que tienen una vida, una historia y eso es importante tenerlo en cuenta. Pero bueno, finalmente acabamos yendo hacia donde los intereses de las personas están. Y para la gente pública, pues es precisamente la vida pública, es lo que nos dedicamos y lo que hacemos. Entonces María Beristán es diputada de la decimoséptima legislatura de Quintana Roo. No es la primera vez que es legisladora. Tiene una larga historia al respecto. Y pues bueno, ha pasado todo tipo de cosas en su carrera. Buenas, malas, positivas, negativas, altos y bajos. Pero esperamos, por el bien del Estado, que ahora no solo ella, sino que todos los diputados de esta legislatura tengan un impulso que nos haga ir adelante. La legislatura anterior dejó muchos pendientes, mucho que desear. Nos quedamos con las ganas. ¿Qué proponen? ¿Por qué pueden ser ustedes diferentes? ¿Qué es lo que realmente pueden hacer de diferente? Pues mira, la diferencia, aunque respeto y hago bonos porque así sea la división de poderes, la diferencia en primer lugar es porque hoy por hoy nosotros somos parte de un equipo nacional que comanda la persona que yo más admiro y nunca lo voy a ocultar, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en segundo lugar, porque la energía que irradia a Mara Lezama es una energía fuera de serie. Es una mujer a la que hay que darle la oportunidad de que aterrice todos esos planes y proyectos y propuestas que ella durante su campaña le ofreció a los quintanarroenses. Yo tengo mucha fe en Mara y esa energía Mara la irradia en el Congreso también. Nos la contagia. Este joven Renan es joven, pero también es un muchacho preparado, talentoso. Se dicen muchas cosas, pero ya cuando lo conoces en la práctica, tú te das cuenta de que tal vez no son tan aventados como uno, porque la experiencia te hace ya romper las barreras del miedo en muchos momentos y en muchos sentidos. Tal vez ellos son más cautelosos a la hora de hacer las cosas. Yo a veces quisiera que las cosas sean más rápidas en el Congreso. Tanta parcimonia a veces no me gusta, pero también los respeto y estoy aprendiendo a comunicarme con ellos. Con ellos digo porque yo no había trabajado nunca con ellos. Por ejemplo, todos los compañeros que son ocho del Partido Verde, pues apenas estoy empezando. Bueno, conocía a dos de ahí. Conocía a Susana Hurtado, que sí la conozco de hace muchos años y sí es una buena tipa y muy trabajadora e inteligente. Conocía a Majo, a María José de Solidaridad, que también es una muchacha inteligente. Bueno, conocía un poquito a Estefanía, que la conocía ahora en la campaña. Una muchacha también inteligente, destacada, que está presentando buenas e interesantes iniciativas en el Congreso. Bueno, mis compañeros, conocía muy bien a Ricardo Velasco y a Julián Ricalde. Oye, ahora sí que viejos lobos de mar dentro de nosotros. Ellos fuimos compañeros en el PRD, apoyamos e impulsamos a Julián cuando fue presidente municipal. A Ricardo también siempre, de alguna manera hemos trabajado juntos. Estuvimos juntos en el tema de Greg, en el tema de Chacho, en el tema de Don Gastón Alegre. Fueron grandes momentos de la historia en el tema de Elba Capuchino. Bueno, sí, como tú dices, mira, hasta ahorita yo me siento satisfecha. Creo que la legislatura apenas va a empezar a... ...comerles el mandado, pensar que ellos son los que son la fuerza, los que tienen el poder de transformar las cosas que se necesitan. Y encontrar ese equilibrio es muy difícil. ¿Cómo lo sientes aquí? ¿Tú sientes que en verdad no es solamente una especie de luna de miel, un estreno que los puede hacer sentirse muy cómodos, pero después vengan los estirones, los caloneos, los caporrazos? Se corre el riesgo. Se corre el riesgo porque en el ambiente del Congreso, como hay momentos muy gratos, hay momentos de mucha tensión también y eventualmente, pues, no es fácil que todos se pongan de acuerdo, que todos concuerden con una misma iniciativa o una misma idea. Pero en general yo creo que nos va a ir bien. Al menos vamos a estar mucho mejores que los anteriores. Mira, los anteriores no precisamente que hayan sido malos, ¿no? Pero por lo que se oye y lo que se escucha ahí en Radio Pasillo en el Congreso es que estaban muy sometidos a la bota del Ejecutivo, o sea, a Carlos Joaquín. Y ahora yo siento que Mara nos respeta mucho, siento que Mara nos da nuestro lugar y siento que Mara nos va a motivar a nosotros para hacer el trabajo a la par que ella, porque hasta ahorita ella nos viene ganando. Ella trabaja mucho y muy fuerte y nosotros hemos estado un poco lentos, pero tengo fe que ya en breve vamos a despegar con fuerza. No creo que sea simplemente dejar las cosas que pasen, porque ya no va a ser la bota, pero sí va a ser el tacón, el aguja, el que puedan acabar sintiendo ustedes sobre su cuello para someterse como poder, porque finalmente Mara de Sama es una gobernadora que es gente del presidente de la República y en el Congreso, bueno, tú eres gente del presidente de la República desde que estuviste en el PRD, has sido seguidora de él, hace 29 años, has salido de partidos para seguirlo a él. Ya no estás en el PRD, el PRD sigue existiendo, estás en Morena y si Andrés Manuel López Obrador funda el Castaña o el partido que se te ocurra, ahí vas a estar seguramente, tú eres amloísta, eres amlober, no eres de un partido. Así es. ¿Eres de una ideología? Sí, soy de una ideología que ahorita el presidente le está impulsando mucho, que es humanismo, el humanismo mexicano. Es generar condiciones para que la distribución sea más justa, más equitativa, para que todos tengamos, aunque sea un poquito, porque ya basta de esas temporadas en las que muy pocos tenían muchísimo y muchos tenían nada. Ya empieza a pringarle la lluvia un poquito más a todos, ya se empieza a garantizar por lo menos un acceso a lo más esencial, eso antes no se había visto. Nos está dotando el presidente de una infraestructura que va a ser extraordinaria en la historia de la península y del sureste, lo que está haciendo del Tren Maya, que ahorita está teniendo críticas, va a ser lo mejor. Vamos a ese punto. Tú lo dijiste, está teniendo críticas, porque es un proyecto extremadamente costoso y que según el cálculo de la mayoría de los expertos, y bueno, yo también con toda modesta le echo a los números, jamás va a ser redituable. Tiene otro fin. ¿Cómo lo definirías? No somos una empresa privada, no necesitamos que sea redituable. Así es. No estamos buscando costo-beneficio. Queremos que sea rentable a la sociedad. Queremos que lo disfrute el pueblo de México, que una señora abuela como yo se suba con sus nietos y disfrute un paseo a Mérida e ir a ver a su mamá, que eso vale millones de millones de dólares más que todos los papeles que quieren juntar para meter al banco y que ahora hasta se los van a robar, porque ya los bancos empiezan a desaparecer por todo este caos que está habiendo en el mundo. No se trata de juntar dinero ni de acumular dinero ni de la lógica del capitalismo. Se trata de la lógica de construir un país donde haya ciudadanos más felices, más contentos, con una movilidad mucho mejor y más amigable. Y ya yo estoy harta de los carros, de tanto... O sea, veo que en Europa andan en tren. Aquí todos en su carrito. Caramba, no ven cómo está el tráfico, no ven cómo cuesta llegar a un lugar. A Quintana Roo nos está matando el tráfico. Los turistas dicen, sí está padrísimo el Mar Caribe, pero viene ni una hora para trasladarse de un lugar a otro. Es necesario para un proyecto de la emberadura del Tren Maya destruir. No se puede hacer sin destruir. Es imposible. Tienes que talar árboles... La pregunta que yo tenía es, ¿cómo lo valoras? ¿Qué tanto lo que se va a ahorrar el daño ecológico del intenso tráfico de autobuses y automóviles con el Tren Maya, que evidentemente ya funcionando, y sobre todo los tramos del 5 al 7, que son eléctricos, los beneficios, los ahorros en términos de medio ambiente son importantísimos. Pero bueno, ahora está costando la destrucción de la selva. Es mínima. ¿Quién lo ha medido? ¿Quién lo ha valorado? Yo te lo digo. Para tu información. Yo ya fui personalmente, ya me paré ahí en toda la ruta que están construyendo el Tren Maya. Es una franja, sí. No es lo que destruyeron todos los desarrolladores a los que los gobernadores les autorizaron a hacer esos centros habitacionales súper extensos, como hay en varios municipios del Estado. O sea, nada que ver. O sea, están cortando. Es como cuando un joven se hace de esos jóvenes mohanos, mohincos. Moicanos. Moicanos. Que se cortan un cacho así. Es eso. Haz de cuenta, todo el universo del Estado es este. Y agárreme, corto un cacho así para que pase el transporte más moderno, más acorde a la vida que hoy se está viviendo y que nos tardamos demasiado en tenerlo. O sea, ¿por qué nadie habló cuando Calica? ¿Por qué nadie habló cuando... Bueno, yo sí hablé con el Dragon Mar. De hecho, yo lo frené con Graciela Saldaña. Recuerdo perfectamente eso. ¿Por qué no hablaron cuando los desarrolladores que le dieron por debajo del agua unos 2, 3, 4, 5, 10 millones de pesos al que estaba en turno gobernando? Destruyeron, quitaron árboles, hicieron esos fraccionamientos horribles de casitas diminutas donde la gente vive en un ambiente de promiscuidad, en un ambiente de hacinamiento, en un ambiente de que dan ganas de suicidarse porque los techos son muy bajos, donde no dejaron las áreas verdes. O sea, todo Quintana Roo ha sido así. Yo llegué a Quintana Roo en 1969 la primera vez y la Yaxilán, que es donde mi papá compró un predio, era de Saskat, era blanca la calle en 1969. Ni siquiera estaba petrolizada. Entonces, todo Quintana Roo ha sido así. Yo veo la foto de Cancún en 1969. No había ni un hotel, solo estaba el Aristos. El Aristos fue el primero y uno que estaba por acá, que era así como de plástico, como un iglú blanco que estaba por acá. Ahí por donde están las oficinas de Ixcareda había otro, que era algo así. Y ahora está súper poblado. Bueno, la población, la demografía no para de crecer. O sea, habían 7 mil millones de habitantes en el mundo. Ahora creo que ya hay 8 mil millones de habitantes en el mundo. Y vamos a seguir queriendo que todos tengan un carrito o nos organizamos en transportes colectivos de primera clase. Y ahora mejor hay que ponerse muy abusados y muy estrictos en ya no seguir autorizando que depreden miles y miles de hectáreas para seguir haciendo esos fraccionamientos donde la pobre gente va a sufrir calor, donde los niños no tienen áreas verdes para jugar. Eso sí está grave. Fraccionamientos. Desarrollos turísticos. Acaban de frenar la vocación de lo poco que quedaba de FONATUR. El presidente decidió que ya no va a ser para desarrollos turísticos, que va a ser para la integración medioambiental, para una compensación de todo lo que nos hemos acabado con concreto en este estado. Eso me parece muy bien. Ahora, dime, por favor, cómo está tomando la oposición, que puede tener otras vinculaciones, otros intereses. Hay que ser realistas. En el Congreso, no solo en el Congreso del Estado, los intereses que se manejan también en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, tú fuiste senadora, los intereses económicos son muy fuertes. El discurso siempre es bello. Siempre se habla de lo verde y lo bonito. Pero cómo sientes así, muy honestamente, que sea el futuro inmediato de Quintana Roo con la gobernadora Mara Lezama y con un Congreso que finalmente es un Congreso oficialista en el mejor de los términos. No lo digo como insulto. A veces eso se dice como insulto. Tienes toda la razón. Sí somos un Congreso oficialista. Lo somos, de hecho. Mira, sí lo somos, porque ahí nadie se atreve a decir una palabra que esté fuera de lugar, que se pueda malentender. No queremos lastimar el trabajo que está llevando a cabo Mara ni con el pétalo de Dona Rosa. Le hemos querido dar un acompañamiento muy cariñoso, muy generoso. Y tienes razón. Tenemos un gran reto en frente de nosotros. Tenemos que ser diferentes y tenemos que estar a la altura de lo que hace el presidente. Hoy se los dije a mis compañeros. Hoy les entregué a cada uno una carta donde les explico el drama de la Colosio. Cómo cuando los señores Rangel Castelazo se pusieron de acuerdo con el señor Hendricks, hicieron el fraude inmobiliario más grande de la historia del país. Casi, bueno, dicen que los de la estafa maestra son niños de pecho a comparación de lo que pasa ahí. Y lo que nos falta por saber. Y lo que nos falta por saber. Entonces, yo sinceramente, sí me preocupa y estoy de acuerdo contigo. Y hoy, para motivar a mis compañeros, a cada uno le entregué una carta diciéndole la historia real de lo que ocurrió en la Colosio, porque no han querido abordar el tema. Y yo misma se lo he estado pidiendo a la gobernadora que lo abordemos. Y pues ella me dice, confía en mí, lo estamos resolviendo. Pero yo considero que ella sola no debe de resolver esto, sino que somos un gran equipo. Y los legisladores tenemos la obligación de apoyar a la gobernadora. Porque la gobernadora quiere abarcar todos los temas. Bueno, ¿qué legisladores? Eso era algo que te quería preguntar. Yo empecito la pregunta anterior. Ustedes son del mismo partido o de la misma coalición que la llevó al poder. ¿Se entiende perfectamente que sean apapachadores con ella? Están de acuerdo, ¿no? Nacieron como un proyecto. No, ¿y por qué ella es muy inteligente? Y nacieron como un proyecto afín, además consolidado mucho en torno a la figura presidencial. Eso me queda claro. ¿Y los opositores existen? No existen. No se sabe nada de ellos. Pues fíjate que sí, sí son valiosos, ¿eh? Fíjate que esta muchacha, Cintia Milán, es una muchacha inteligente. Cada vez que participa y toma la palabra. Algunos de mis compañeros veo que se asustan un poquito porque no están acostumbrados a eso. A mí me gusta oír al adversario, me gusta oír al opositor porque eso me hace crecer a mí y me hace tener cuidado de lo que estoy haciendo. Cintia Milán, del PAN, es una muchacha estudiosa, aplicada, interesante en sus comentarios. Le veo futuro dentro del PAN a esta muchacha. O dentro de nosotros, igual se anima y hasta se convierte en morena también. Ella es una legisladora... Todo esto es lo más parecido a ustedes que a su... Pues es una legisladora estudiosa, sabe de leyes. Sí. Cuando se para hablar, la muchacha está preparada. Esta señora de Cozumel, Marita, pues no tiene experiencia en el ámbito político, pero es una mujer inteligente. Y yo creo que en los próximos meses se va a ir viendo que poco a poco ella se va a ir curtiendo más. Candy Vaigosa, bueno, pues tiene tremenda experiencia política, tiene la escuela de su mamá. Magalia Chach, la guerrera de Teco. Yo conocí a Magalia cuando le robaron la elección a Elba Capuchino. Sí. Elba Capuchino ganó la elección. Se la robaron ahí con la cova rubia, pero Magalia no lo decidió, no tuvo la culpa, yo no le he hecho la culpa a Magalia. O sea, era el PRI el que llegaba y se apoderaba de Cancún porque Cancún era... Y sigue siendo muy importante. Magalia es una bellísima persona y Candy también. O sea, me caen muy bien las dos mujeres trabajadoras que pertenecían a un proyecto, a un programa y ellas eran piezas de ese ajedrez que se movían de acuerdo a los intereses de ese partido en ese momento. Así era. Entonces, sí hay talento. Mira, Aldana, nuestro coordinador, es un muchacho súper inteligente. Es un hombre porque ya tiene como 50 años. Maduro, inteligente, preparado. A veces le hace falta tal vez ser un poquito más aventado y llame, entrarle a los temas. Hay que entrarle a los temas. Tengo la impresión de que a veces no sabe qué decir salió Gualdai a decirlo. Como que parece más coordinador Gualdai que Aldana. Es que Gualdai es abogado y domina temas que nosotros no dominamos. Yo igual que Aldana no soy abogado, pero sí somos... La verdad, disculpen lo que voy a decir, pero dentro de la magnitud somos luchadores sociales. Nosotros tenemos una trayectoria política de lucha. Aldana, igual que yo, empezamos muy jovencitos a participar en las marchas, a manifestarnos en contra de lo que no era correcto para nuestro país de acuerdo a la visión de nuestro proyecto. Aldana tiene mucho valor también, pero a todos los veo un poquito así. Nos tenemos que quitar el miedo y tenemos que trabajar a la par de la gobernadora y más aún. Fíjate que yo hoy tuve una plática con Johanet, muy cordial, y le dije, yo no vengo aquí a molestarte y nada de lo que yo te diga va a ser personal. Mira, quiero que me ayudes con lo de la Colosio. Vamos a sacarlo porque es un tema del presidente, porque es un tema de la gobernadora. Queda, a ver si me ayudas un poquito, yo no sé tanto de eso, tú que eres más dada la artisteada, queda verde con rosa, con blanco, con rojo, con todos los colores que tiene Johanet pintados en su trayectoria política. Es verde realmente. ¿Qué es Johanet? Desde tu punto de vista, es una crítica así. No la conozco a profundidad, apenas la estoy conociendo, hoy es la primera vez que me metí a su oficina y platicamos. ¿Cómo estás con el joaquinismo? Porque ella es joaquinista. No lo sé. Así como tú eres obradorista, ella es joaquinista. No lo sé, no lo sé, apenas la estoy conociendo, pero hoy me pareció una señora linda, porque a todo lo que le pedí ayuda me dijo que sí, vamos a propiciar la reunión de la Colosio. La semana entrante, que lo he querido hacer y no se había podido hacer, y ya hoy me entendió, le dije, caramba, cada 15 días viene el presidente y pregunta que cuándo vamos a aterrizar la palabra empeñada de él, de que ya por fin se van a entregar los títulos de propiedad de la Colosio y que ya por fin ese fraude se va a detener, porque pues es el fraude inmobiliario más grande de la historia. Sí, y aquí lo tienen que aterrizar los quintanarroenses. El presidente puede tener la mejora de las intenciones, pero no puede hacer el trabajo de cada presidente municipal, de cada diputado, de cada gobernador incluso. Yo veo como que un vacío detrás de Andrés Manuel López Obrador que los succiona en la cauda impresionante que tiene de popularidad y algunos se dejan llevar nada más porque están subidos en esa dinámica, pero pues hay otros que tienen que ayudarle, porque si no, no todo va a ser igual y los dos últimos años, tú lo sabes, son los más difíciles. Ya queda menos de los años. No entiendo, mira, los tamaños de Andrés Manuel va a ser difícil volver a tenerlos en el país y conste que tanto Claudia como Marcelo y como Noronha y como estudiamos en Real son personas preparadas. Ya te hiciste la siguiente pregunta, muchas gracias. Creo que me pirateaste mi iPad, pero era la siguiente pregunta, justamente, ¿cómo ves a las corcholatas? No me gustó nada ese término, pero pues ya sí las conocemos. Ni a mí. Todo lo que viene del presidente me gusta, pero esa palabra no me gustó mucho tampoco. Pues es un abanico de gente preparada, de gente comprometida con el proyecto. A ver, así, Inpector, tú eres de una corriente política porque no es solo un partido, es una coalición y más lo que está en torno a Andrés Manuel López Obrador. Tú, obviamente, tienes que ser muy pareja, muy congruente en ese sentido, pero tú tienes un corazón político y nunca lo has negado, así es que suéltale. No, pues desde luego, yo soy licenciada en Relaciones Internacionales igual que Marcelo y somos más o menos de la misma camada. Él estudió en el Colegio de México, yo estudié en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo cual te aplaudo, porque yo también estudié y en los mismos años, así es que... Sí, somos tú más. Ah, es que yo estudié en la Facultad de Filosofía y tú estudiaste Relaciones Internacionales. Yo estudié Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y al lado en Filosofía daba clase mi tía L.N. En ese entonces estaba al lado, después, como eran tangrillos, los corrieron por allá al circuito. Nos corrieron enfrente de la tienda de CEU, ahí por la sala Olinjo-Listli y ahí llegaba la última estación del metro a la estación CEU. ¿La estación CEU? Yo iba en metro, yo vivía en Copilco, de Copilco a CEU me iba yo en metro a la escuela. Pues eran dos estaciones. Sí, pero yo me iba en metro porque, pues, ¿cómo llegaba yo? Tampoco. Nadie podía ir en metro. Lo que llegué a hacer en bicicleta, quiero que sepas. Yo también. Y me gustaba porque yo vivía ahí frente al Club Terranova en Copilco, en el Eje 10. Sí. Ahí vivía. Sí, Marcelo, para mí es la persona que le conviene al país, desde luego, no lo voy a negar. No demerito toda la trayectoria de Claudia, su preparación es una mujer chévere también, tiene lo suyo, tiene los tamañotes, pero me gusta Marcelo, me gusta Marcelo porque Marcelo tiene esa visión internacionalista que yo he tenido desde siempre. O sea, a mí me gusta ver el mundo desde un universo así que abarque todo. Yo que lo veo desde fuera, veo a Andrés Manuel López Obrador como un demiólogo. ¿Cómo qué? Demiurgo como un mago que está jugando con todo, a ver cómo reacciona, los pone ahí, deja que se peleen, que se agarren, que vuelvan, que se jalen los pelos, otra vez los vuelve a llamar al redil y van todos. Creo que está jugando bien ese juego. Es decir, está tratando de sacar lo mejor de todos. Claudia Sheinbaum es la cachorrita del presidente, es la consentida. Claudia Sheinbaum es una doctora de la UNAM también. Mujerón también. Es una mujer muy preparada. Marcia Lebrard ya lo describiste, no se diga. A Dan Augusto yo no le veo una sola cualidad más que ser amigo de la señora López Obrador. Soy honesto. ¿Cómo lo ves tú? Fue mi compañero senador. Es inteligente, pero le falta carisma, le falta simpatía, no quiere hablar, o sea, es un poco arisco. A mí en lo personal, mira que lo disfruté en el Senado, pero desde que está ahí en gobernación como que se volvió un poco engreído. Yo no quisiera que llegue él, espero que no. O sea, yo quisiera que llegue Marcelo y creo que va a llegar. Siento que las condiciones están dadas porque hoy por hoy vivimos en un mundo globalizado, vivimos en un mundo en donde la cooperación se tiene que dar entre las naciones, el intercambio cultural, político, social, comercial es imprescindible en la vida de todas las naciones, somos parte de un concierto de naciones. Por supuesto. Entonces, hoy por hoy lo que nos conviene es eso. Se dice que el presidente podría tener cierta predilección hacia Claudia. Eso se le aplaudo. Yo no estoy tan seguro, porque Marcelo Ebrard le corrige, la verdad se ha dicho, todas las barbaridades que hace tu presidente fuera del país, todas las metidas de pata, pero son por su... porque es un tipo muy aventado, muy... no vamos a decir que sea salvaje. Es sereno, es sensato, inteligente este Marcelo. Marcelo es el que ha sabido corregir todo eso. Marcelo en la política. Yo creo que es confiable en eso. Es sensato, tranquilo, cuida mucho su léxico, todas sus palabras tienen una razón de ser, no tiene desperdicio en su discurso. Yo cuando hablo de Marcelo es una cátedra, hay que escucharlo, porque todo lo que él dice, oye, eso que hizo de que le fue a poner un juicio a los que hacen las armas, ahí está el origen de toda la problemática del mundo. A ningún político se le había ocurrido y el señor llegó al origen. Aquí estamos peleándonos aquí, cuando el origen son esos cabrones que nos quieren vender armas y quieren generar conflictos para que nos sigamos rompiendo la madre entre nosotros. los principales problemas del país, los principales problemas de Quintana Roo, así, una lista, porque como legisladora a ti debería tocarte abordarlos, no solamente seguir la agenda del Ejecutivo, que es lo que tenemos, a veces la impresión que hacen ustedes como una serie, un grupo de partidos que fueron oposición y que ahora pues están muy cómodos ahí siendo los meros meros. Es decir, si tú fueras oposición, ¿qué es lo que pelearías por Quintana Roo? Te quiero decir que no estamos tan cómodos. Sí, sí estamos disfrutando estar ahí. Es más difícil ser gobierno, tienes que tener más responsabilidad porque pues ya lograste el objetivo, ahora hazlo bien. Era más fácil ser opositor y pararte en la tribuna y criticarlos a todos, regañarlos a todos y decirles de cosas a todos. Ahora te tienes que conducir con mucha responsabilidad. Ah, ya logramos lo que queríamos. Pues a ver ahora, ¿cómo le hacen para que vean a qué lugar llegaron y dónde se sentaron? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Pues nos falta implementar mayor comunicación con el Ejecutivo y construir una agenda conjunta que la cumplamos. Ahorita, por ejemplo, yo he preguntado ¿por qué no hemos aterrizado la ley de movilidad? Bueno, ¿por qué? Fundamental. Ha sido el mayor problema que tenía Mara Lezama desde que tomó las reglas del Ejecutivo. ¿Por qué no hemos aterrizado la decisión con respecto a Huacán? ¿Por qué no hemos sentado a Huacán en el banquillo de los acusados? Entiendo que los compañeros son muy serenos y están tomándose su tiempo para hacer los análisis, pero sí nos falta compenetración. Bueno, de Huacán, compañeros tuyos y opositores tuyos actuales, todos, todos se rasgaron las vestiduras, nadie se atrevió a entrarle, pero los pocos que le entraron se dieron cuenta de que las leyes hay que respetarlas y Huacán tiene muchos pelos de la burra en la mano para decir que es parla. Es decir, Huacán no es una perita en dulce, tendrían que combatirlo con mucha energía y con mucha inteligencia y con la razón jurídica. Decir nada más Huacán se va, no se puede. Y es un poco el estilo de tu presidente, pero aquí no aplica. Y a él ya le ha pasado, le ha pasado que finalmente las leyes no se las puede brincar, entonces tiene que encontrar una manera más serena de abordar los temas y los ha sacado hasta ahora, hay que decir. Pues aquí ha sido muy sereno el trato que se le ha dado a Huacán, no se le ha molestado ni con el pepe de una rosa. Eso es impresionante. La única que se ha parado a decir cosas en el Congreso en contra de Huacán soy yo, porque en diario me llega gente con recibos estratosféricos para pagar el agua y por favor el agua es el líquido vital, es el número uno para que la vida pueda existir. O sea, es increíble que lucren tanto y hagan tanto negocio con el líquido vital por el amor de Dios. O sea, hay que corregir ahí el tema sí o sí y yo conozco personas que saben de esto, que me dicen que el Estado tiene la capacidad para pagarle a Huacán lo que se le dio cuando entró y ya, porque ya recuperaron cien veces lo que invirtieron cuando llegaron. Sí, pero el Estado tiene miedo, el Estado tiene miedo de no tener la capacidad de administrar correctamente todo el tema del agua. Bueno, pues entonces si entran a Huacán y que Huacán cobre lo decente y lo correcto, porque no puede seguir a Huacán lucrando con el líquido vital, que se hagan ricos vendiendo oro o diamantes en Sudáfrica, pero no el agua de Quedan Arroba. Que cobre muy caro sus servicios y su asesoría, pero ya no que sean los dueños del agua, que es lo que parece. Muy bien, rezagos, Luz María Beristén. Tú eres especialista en eso por ser perredista de toda la vida, ser persona de izquierda desde tus orígenes, más remotos en la política, pero hay gente que pensaba que llegando un presidente como Andrés Manuel López de izquierda, en Quintana Roo una gobernadora como Mara Lezama y legislaturas que propician sus acciones, que no se les oponen de una manera que los obstaculicen, iba a significar se acabó la pobreza y venga Jauga. ¿Ha cambiado algo? Creo que ha cambiado mucho. Vemos las cosas igual. ¿Cuáles son las inercias? Este es un proyecto a largo plazo. Este no es un proyecto de un sexenio. La Cuarta Transformación es un proyecto de mínimo cinco sexenios. No sé si el pueblo nos va a dar su aval para lograrlo. Es lo primero que oigo que me suena razonable porque toda la gente que he platicado que está contigo me ha dicho no, no, no. Mañana. Un año más. No. No hay problema. No. Esto es gradual. Esto es lento. Pero sí, entre la gente que menos tiene, sí se nota un agradecimiento hacia el proyecto. Sí se nota una fidelidad al presidente porque sí están agradecidos. Bueno, hasta mi mamá no sabe cómo celebra. Digo, no somos ricos, somos clase media. Mi mamá es viuda de un médico que tiene una pensión del Seguro Social y tiene una renta. Puede decir que tiene cubiertas sus necesidades básicas, pero no sabes cómo celebra mi mamá lo que le manda el presidente cada dos meses. Espera con una alegría su apoyo económico. Igual que muchos que veo, a nadie le disgusta que le den el apoyo económico que el presidente les está dando a muchas personas y más en las zonas donde hay más pobreza, en Guerrero, en Oaxaca. Le está llegando su apoyo a la gente, a los estudiantes, a las madres solteras, a los indígenas, a los adultos mayores. Antes el gobierno todo era para unos cuantos, ahora por lo menos ya está generando una irrigación más amplia. Irrigación. ¿En qué manera, ya dijiste la mitad de la respuesta de lo que te voy a preguntar, ¿en qué manera estas, vamos a decirlo como lo dicen los peores enemigos de la 4T, estas dádivas, ¿cómo generan desarrollo? No son dádivas y sí generan desarrollo. Ayer lo dijo la señora que fue a darnos una cátedra al Congreso, una diputada federal, se llama... Patricia Mendares. Extraordinario. Ayer lo dijo la señora, ella es 4T, ella es López Obrador y es una empresaria poderosa y es una empresaria como tiburona. Hasta de los Chartan México. Ándale, como tiburona, ¿no? Sí, sí, sí. Es una empresaria tremenda. Llama la atención. Y digo que esta 4T nos está dotando de una infraestructura que mira, la vamos a disfrutar, la vamos a gozar y le vamos a dar gracias al presidente. Hoy tuvimos material que tiene que ver con esto que sucedió ayer en el Congreso que llamó mucha atención. Una persona del ITAM, bueno, estudió la UNAM, como debe ser. Una persona del ITAM, una persona que ha estado con los consejos administrativos y los consejos generales de las más importantes empresas y bancos que ha tenido mano hasta en el Tratado de Libre Comercio y de pronto resulta que es totalmente 4T, hueso colorado. Inteligente. Lleva la atención porque a veces sentimos que eso necesita la 4T, como que una dosis de... Sí, a ella como empresaria le interesa un gobierno que vele por los intereses de los que menos tienen porque los empresarios tienen que hacer su trama y el gobierno del Estado mexicano tiene que hacer su trama y ella dice nos conviene un Estado que se fortalezca, que se re-robustecer, se re-robustezca, o sea, que el Estado perdió mucha, se agüitó mucho cuando llegaron los neoliberales de Chicago Boys, las que casi 2.000 empresas para estatales se las adueñaron y se las dieron a sus cuates. Llegó Carlos Salidas de otra. Se puso, andale, con el Fobapro y todo eso, se puso muy débil el Estado. El Estado mexicano tiene que ser un Estado más fuerte como es el que el presidente está construyendo y el empresario va a disfrutar eso. No necesito un Estado blandengue, necesito un Estado que se haga cargo de su gente, de la salud, que se haga cargo de la infraestructura para las comunicaciones, que se haga cargo de que los desarrollos de vivienda sean los correctos. Ya sé qué me vas a responder, no tengo la menor duda de qué me vas a responder, pero se dice por ahí y se dice mucho que el presidente que decía no, 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 espérame aquí, Tesla tiene que estar en Hidalgo, ahí cerquita de mi aeropuerto Felipe Ángeles y no va a estar en Nuevo León. Y el gobernador de Nuevo León y el magnate, el dueño de Tesla, el hombre más rico del mundo, Elon Musk, le dijo va a estar en Nuevo León y va a estar en Nuevo León y estuvo en Nuevo León. El presidente, honestamente, un par de días no supone qué decir, después dijo no, no, es que platicamos y nos pusimos de acuerdo. ¿Qué crees? Mira, yo considero que el presidente siempre va a tratar de apoyar a los más desfavorecidos y él siempre va a generar equilibrio. claro que convenía que en Hidalgo donde no hay tantas fuentes de empleo como en un estado tan industrializado como Nuevo León pudiera haber mayor desarrollo. Él siempre está buscando eso, generar contrapesos, que no el que ya de por sí es poderoso sea todavía más y más y más. Él está tratando de que a todo el país le vaya mejor y si eso hizo, bueno, pues muy bien hecho. El poder se ejerce. Es una distribución de la riqueza. El poder no está para estar preguntando si lo podemos o no lo podemos hacer. El poder se ejerce porque el poder sirve para construir una mejor sociedad cuando se aplica de manera correcta. Como siempre, me gustó mucho más tu respuesta de lo que esperaba y me gustó mucho más que siempre haberte recibido aquí en este lugar que, bueno, está haciendo un esfuerzo comunicativo muy importante. Esperemos que sea provechoso así como ustedes. como parte del Estado se sienten llamados a tener una misión y hacer cosas importantes pues nosotros también queremos hacerlo y ese fue el motivo de la invitación. Y lo vas a hacer muy bien y vas a tener el apoyo y le vamos a entrar a estas ideas que te comenté antes de iniciar el programa porque a mí se me hace injusto el trato que se le da a muchos comunicadores. Yo considero que la derrama el presupuesto que hay para la comunicación debe de invertirse de manera pareja y creo que todos deben recibir un apoyo. No unos cuantos sí, unos cuantos no y no porque hoy me caes bien y hoy me caes mal. No, no. El presidente para darle su apoyo a los adultos mayores no averigua si eres rico, pobre o mediano. Es un derecho universal que los países en desarrollo lo dan a todos sus ciudadanos por el simple que han nacido aquí. Igual pienso del periodista que es una persona que se arriesga su vida, que construye una sociedad que con sus comentarios genera la comunicación que tiene que haber para que avance y progrese una ciudad, un estado, un país. Entonces, a mí me gustaría aportar mi granito de arena a la lucha de los periodistas. Ojalá yo lo logre, ojalá y no sea pura demagogia de mi parte, ojalá yo pueda avanzar. Ojalá que sea por tantos compañeros que se las ven verdaderamente difíciles. Ahí en las calles con su cámara, con su grabadora trabajando. Luz María Beristán, muchísimas gracias por acompañarnos. Oscar González, muchas gracias. Bienvenida. Mucho éxito a Café Negro. Y seguiremos platicando con la gente. Un saludo al gran Jonathan Estrada, inteligente muchacho, que quiero mucho. Muchas gracias. Qué gusto que nos acompañaron. Este es el primer Café Negro que se transmite y estaremos haciéndolo cotidianamente. Estén ustedes pendientes. Gracias. 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 Gracias.